Gracias a la gestión de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bosque Rivera, se pudo adelantar un trabajo en la vía terciaria que comunica a los municipios de Socorro, Pinchote, Páramo y Valle de San José, con el apoyo desinteresado de la Corporación Autónoma de Santander Caz, quien aportó parte de la maquinaria para la intervención de los tramos más urgentes de esta vía, trabajos que se desarrollaron junto a los habitantes del sector. Agradecer muy especialmente a toda la comunidad y a la Corporación Autónoma Regional de Santander por vincularse, gracias a Dios pudimos gestionar una volqueta, pudimos alquilar una retroexcavadora y hoy estamos haciendo mantenimiento a todas nuestras vías en su totalidad. Según algunos de sus habitantes, no entienden por qué tanto abandono por parte de la Administración Municipal, pues en varias oportunidades se hizo el llamado y hasta la fecha no fue posible obtener apoyo alguno. Haciendo una jornada de trabajo porque nos compete a nosotros, porque la vía está en muy pésimas condiciones debido a que le han expedido favores a la Administración de Socorro que nos arregle esta vía y nunca ha sido posible. Yo no sé qué pasará con eso, por qué nos tienen abandonados. Esta es la fecha y esta vereda, desde que entró esa señora a la Alcaldía, por aquí no se asoman. Yo no sé qué pasará, no envían ni maquinaria, se le pide el favor. Ya nos ha hablado aquí con el presidente de la Junta de Acción Comunal y a través de él y él va por allá y les dice, no, nada, nunca envían maquinaria. Pareciera que como si acá, esta vereda, nosotros no pagáramos impuestos. Yo no sé qué será la platica de esos impuestos, de esos recursos, aún de los emplearán que nosotros nos tienen abandonados. Según Don Herberto Pinzón, nunca se tuvo una respuesta positiva a las necesidades de la vereda, pues los pocos arreglos que se han hecho en la vía siempre han sido con recursos y trabajo de los mismos habitantes.